hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar de el posible regreso de luis severino a los yanquis de nueva york francisco lindor hace un récord para un shortstop en la historia de los mes de nueva york pitt alonso récord de cuadrangulares también en los mets y alfonso soriano habla acerca de el salón de la fama todo esto y más aquí en strike tirándole antes de empezar me gustaría que te suscribas al canal active la campanita notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por ese apoyo pónganse cómodo y vamos a empezar señores francisco lindor ustedes saben que a francisco lindor le dieron 10 años y 341 millones de dólares un contrato hace creo que fue temporada 2000 2020 2021 por ahí colombia de nueva york en esa temporada le fue pésimo demasiado mal le fue abuchado que esto pues este año señores francisco lindor ha podido resurgir como el ave fénix que lleva como 24 cuadrangulares en el equipo de los mes de nueva york y hizo una hazaña no un récord para esa franquicia de los mes de nueva york vamos a ver de qué se trata francisco lindor establece marca de honrone en los mes en el roberto que la mente de y se acerca a otros recursos saben que en el día de ayer 15 de septiembre era el día de roberto clemente ese gran pelotero de los piratas del pismo puertorriqueño pues señores en el día de ayer y hablando de puertorriqueño así colindor puertorriqueño el el de la noche de este jueves fue el honro número 24 de la temporada de francisco lindor rompiendo un empate con el venezolano asdrúbal cabrera en la mayor cantidad de cuadrangulares en una sola temporada para un campo corto de los mes de nueva york sea señores que ni josé reyes ninguno de esos jugadores había tenido el récord de más cuadrangulares para los mes de nueva york pues francisco lindor logra romper el empate que tenía con asdrúbal cabrera al parecer estaban a 23 cuadrangulares cada uno pues en el día de ayer jueves lindor dio el 24 y se convierte como el máximo honronero en la historia de los mes de chicago en una temporada para un campo corto en cuadrangulares lindor ya tiene el récord de asociado de carreras impulsadas que extendió a 94 dándole la oportunidad de convertirse en el primer campo corto de los mes en alcanzar los tres dígitos en carreras impulsadas y eligió una buena noche para todo ello con la presencia del miembro de la familia de clemente roberto clemente francisco lindor de 28 años de edad conectó su honron justamente en el roberto clemente de ahí se le pegó al abridor diestro jt bruce baker de los pilatas de pittsburgh ante un picheo de 85 millas por hora ahora tendrá 17 juegos máximo para llegar a las 100 carreras impulsadas señores increíble el equipo de los mes una lucha por llegar a los playoff y señores francisco lindor reindicando su carrera y está haciendo los récords que no ningún short story ha hecho en la grande liga pasando con otras informaciones quien se acuerda de esta leyenda alfonso soriano señor una leyenda como alfonso soriano uno de los jugadores que hizo el 40 40 40 sonrones 40 va a ser robada algo que cuando él hizo eso se volvió famoso alfonso soriano fue alfonso soriano romper silencio y habla acerca de el salón de la fama y vamos a escuchar lo que tiene para decirnos alfonso soriano alfonso soriano habla sobre sobre quedar fuera del salón de la fama en su primera oportunidad en la boleta uno de los grandes jugadores dominicanos de finales de los 80 de los 90 e inicio de los 2000 en la mlb sin duda es alfonso soriano quien fue sin duda o dejó grandes números en su carrera o sin duda dejó grandes números en su carrera siendo el último jugador en la historia en conseguir el impresionante 40 40 en una temporada cuando lo logró en el 2006 con los nacionales de washington o sea señores fue el último en hacer esta hazaña 40 40 el último 2006 cuando pertenecía a los nacionales de washington y dice por aquí que alfonso soriano 7 juego de estrella 4 bate de plata mvp de juego de estrella 2004 único 40 40 40 jonrones 40 bases robadas 40 dobles es el único en eso 412 cuadrangulares 1159 carreras remolcadas 2095 sencillo o hicks 1500 turnos 1152 turnos al bate 481 doble 289 pases robadas tiene alfonso soriano en su haber como jugador de la grandes liga o es jugador al final dice por aquí parecía que su caso al salón de la fama tendría más de sí pero sólo duró una votación consiguiendo seis votos en el 2020 y cayendo de la papeleta en su primer intento ahora en el aniversario de conseguir el 40 40 soriano habló con héctor gómez de z deporte y habló sobre su caso al salón de la fama y reconoce que le faltaron los números pero que su intención nunca fue llegar a cooperstown sino completamente hacer una buena carrera señores este pedacito aquí de que su intención nunca fue llegar a cooperstown yo se lo puedo comprar porque hay jugadores que no juegan para eso pero se escucha raro tú decir como que hoy yo no quiero pertenecer a la cúspide o sea o al salón de la fama se escucha raro pero hay muchos peloteros que en verdad no no andan detrás de eso sólo juegan para divertirse hacer su carrera hacerse profesional y poder vivir una vida tranquila me entiendes haciendo lo que le gusta por eso yo le doy el beneficio a la duda y alfonso soriano y vamos a escuchar sus palabras que fue lo que él expresó acerca de esto nunca le he dado mente a lo del salón de la fama lo mío siempre fue establecerme a lo mejor si juego un poco más y redondeo mi número a veces no sé qué es lo que se toma en cuenta los que votan tendrán su forma a lo mejor mis números no fueron suficientes eso dice alfonso soriano acerca de las votaciones o del salón de la fama en su primera aparición en el 2020 solamente cogió un 6% al final la carrera de suriano fue bastante buena teniendo un caso legítimo a cooperstown mucho más allá de los seis votos que recibió fue siete veces all-star ganó cuatro bate de plata pegó 412 cuadrangulares 2095 imparables tuvo una temporada de 40 40 y robó 289 base en 16 años que jugó ya son numeritos que por más que ustedes entiendan que no son para llegar a cooperstown recuérdense que puede pasar cualquier cosa ustedes saben que hay pases especiales por ello que te pueden ayudar a que tú entre si tú no cumple o si tú no eres elegido en los 10 años que dan pero ahí está alfonso soriano dice que él no juega para eso él simplemente jugó para establecerse en la grande liga pasando con otras informaciones hablamos de otro compañero de francisco lindor y es pitt alonso no sólo nuestro dominicano albert pujol está haciendo récords de cuadrangulares para llegar a los 700 pitt alonso al parecer hizo un nuevo récord con el equipo de los mente nueva york así que vamos a enterarnos de qué es para poder expresar estas esta información vamos allá su especialidad pitt alonso se suma a figuras como pujol en récords de cuadrangulares pitt alonso se ha caracterizado por ser uno de los principales toleteros en la major league baseball su poder con el madero lo ha llevado a conseguir un nuevo récord de home runs por si fuera poco la lista a la que el primera base de los mente nueva york se unió incluye a la estrella albert pujol el más reciente cuadrangular de pitt alonso llegó la noche del miércoles 14 septiembre en el juego de los meses de nueva york en frente los meses de nueva york enfrentaban a los cachorros de chicago y les sirvió para lograr un récord en ese departamento de acuerdo con datos compartidos por fox sport de mlb el primera base de los metropolitanos se ha convertido en uno de los cuatro peloteros con mayor cantidad de home run conectado en su primera cuatro temporada él se convierte en el jugador número cuatro en la cantidad de mayor cuadrangular y conectado en cuatro campañas el primero se llama rat ralph kiner pertenece a los piratas lo hizo en el mil novecientos cuarenta y ocho cuarenta y nueve ciento sesenta y ocho cuadrangulares albert pujol lo hizo en el dos mil uno hasta el dos mil cuatro con ciento sesenta eddie matthews no sé si es de atlanta en ese tiempo lo hizo en el mil novecientos cincuenta y dos al cincuenta y cinco con ciento cincuenta y tres y pitt alonso lo hizo en el día de roberto clemente con bueno el día el día de roberto clemente fue ayer pitt alonso lo hizo dos mil diecinueve a la fecha dos mil veintidós con ciento cuarenta y un cuadrangulares el oso polar hizo su debut en la grande liga en el dos mil diecinueve de esa campaña a la fecha ya acumula ciento cuarenta y un batazos de vuelta entera los cuales ponen lo ponen en la mencionada lista que incluye a figuras como hable pujol quien está en el segundo puesto con ciento sesenta o sea pujol señores está casi en todos los récords históricos de la grande liga es increíble pitt alonso ha mostrado su poder también en el home play o en el home run derby de la mayor y béisbol en su competencia se ha alzado con con el ganador en dos ocasiones de manera consecutiva y yo me acuerdo que él había ganado más dinero en la competencia de cuadrangulares que en su carrera se saben que pitt alonso todavía es un jugador está cobrando dinero como novato y toda esa cosita cuando él se ganó ese millón esos dos millones de dólares todavía él no había conseguido ese dinero en lo que llevaba de carrera en dos años así que señores pasando con otras informaciones creo que una de las más importantes para el béisbol para los yanquis para los fanáticos de ellos luis severino podría estar haciendo su regreso tan pronto como vamos a escuchar por aquí tras semana de espera luis severino ya tendría fecha de regreso a la mlb vamos a ver luis severino señores no ve acción en la temporada 2022 de la mayoli béisbol desde el 13 de julio pues sufrió una de la lesión que le envió a la lista de lesionados o incapacitados de los yanquis de nueva york dieron noticias sobre el estado de salud del pitcher dominicano y revelaron que ya tendría fecha de regreso a lanzar a las mayores aaron boom declaró en el programa de michael clay show están cerca de recuperar luis severino de la lista de lesionados pues está pronosticado que haga su regreso a los montículos de mlb el próximo miércoles 21 de septiembre señores próximo miércoles 21 de septiembre luis severino estará de nuevo con los yanquis de nueva york en la grande liga el manager de los yanquis de nueva york dijo que mientras el picho oriundo de república dominicana se sienta saludable verá acción el juego ante los piratas de pittsburg que disputarán en el yanqui stadium y la única apertura de severino para el equipo del bronce fue ante los rojos de cincinnati el 13 de julio en ella lanzó solamente dos entradas antes de salir con una distensión en la zona del costado derecho luis severino ha tenido campaña señores complicadas en la grande liga en el tema de las lecciones este año ha realizado 16 apariciones con los yanquis y antes de su lesión dejó una efectividad de 3.44 pero ahí está eso es muy buena noticia para los fanáticos de los yanquis y para ellos mismos porque ustedes saben que ahí vienen los los playoff y los playoff señores son picantes y se necesitan lanzadores para poder ganar cada serie y poder ganar la serie mundial y que ahí está miércoles 21 de septiembre el gran regreso de luis severino a el equipo grande así que mi gente gracias por la sintonía gracias por estar aquí apoyando como siempre este canal los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones darle un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por el apoyo brindado bendiciones nos vemos hasta la próxima